Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video Miren estoy aquí en AXO Bikes del estadio que está aquí atrás mío Entonces ya saben si quieren ver cualquier moto AXO o DCF Moto pues frente al estadio pueden hacerlo Pero el día de hoy muchachos les voy a hablar de esta niña de aquí Una AXO TRX200 Esta niña tiene un motor muy interesante, unas características muy interesantes Vamos a ver cuan alta es y vamos a ver cuanto puede proteger sus laterales, sus plásticos laterales Así que muchachos ya saben, vamos con el video ¡Gracias! 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 Ok muchachos tenemos esta moto y casi casi para empezar es toda la moto con iluminación con mobillos halógenos Casi toda excepción del foco de stop que ese foco tiene un faro LED Así que muchachos tenemos esta mascarilla que está flexible, un poquito no está tanto tampoco Las direccionales que también son flexibles, tenemos aquí dentro un foco halógeno H4 Y tenemos al lado un foco de guía que también es halógeno Tenemos este faro muy característico de estas motos que son tipo como cross, enduro Pero esta moto ya vamos a ver que no es para eso, esta es una moto digamos como paseo pero muy alta Así que muchachos tenemos aquí este guardabarro que este guardabarro si está flexible hacia los laterales De arriba abajo no porque tiene aquí esta raya, este diseño entonces esto hace que sea más firme Yo en lo personal a mi no me gusta mucho que esta cosa vaya así vibrando cuando se va por baches así que no me gusta Por aquí tenemos sus horquillas convencionales de unos 41 milímetros La verdad que son bastante robustas para la moto, hay otras que tienen horquillas invertidas de 37 milímetros Y otras que tienen horquillas convencionales de también 37 milímetros Así que esta está muy bien con sus 41 milímetros Tiene este protector de la horquilla propiamente que evita que le dé el polvo, la lluvia, el agua, todo Y se pueda dañar los retenes Por aquí tenemos esta llanta que es de tacos, es una llanta con tubo, es de medida 90, 90 y el ring es de 21 pulgadas El disco de freno que es de unos 260 milímetros que está mordido por una pinza axial con dos pistones Así que muy bien por ese lado Aquí tenemos estos reflectores, aquí tenemos este protector de tanque muy fijo El tanque que ya vamos a hablar de eso Tenemos aquí su motor propiamente, su chasis con esta pequeña defensa que se agradece Este cubre cárter que aunque sea plástico se agradece y su motor Que ver muchachos, este motor es un motor a palillos No es un cilindro cadenero, no es un cilindro OHC, es un cilindro OHV Así que tiene su árbol de levas en esta parte del cilindro muchachos Así que aquí es donde está el árbol de levas, dos varillas Por eso el nombre de varillero que empujan las válvulas, las abren y las cierran Este motor es el mismo que tiene la Factory AK-47 y la T4 Así que eso ya nos da una idea de que motor lo tiene Es un motor muy bueno la verdad, tiene muy buena potencia El problema yo diría que como esta moto es a palillos, es un motor 200 también Entonces no va a generar esa fuerza tan fuerte como lo generan las Factory Así que bueno, este motor como dije tiene dos válvulas, un árbol de levas, es a palillos, tiene 5 marchas La compresión de este cilindro es de 9 a 1 Que genera 15 caballos de fuerza y el torque es de 14 newton metro Así que la verdad está muy bien Son unas características muy comunes en estas motos Así que no se queda para nada atrás de otras marcas ni de otras motos Así que está muy bien Esta moto es carburada, aquí está el carburador, es un PZ30 Muy común en estas motos como digo Lo que me gusta es este tubo de escape así en doradito que se ve muy muy bien Aquí se divide, entonces si queremos ponerle otros escapes u otro escape Porque esta moto tiene dos escapes Aquí está el uno y aquí está el otro Pero en caso de que queramos ponerle solo uno de otra marca, otra salida, otro estilo Entonces aquí está esta parte que se les saca y pues sale prácticamente todo el sistema Ahí es donde se divide en dos escapes Y bueno esta moto si suena bastantito No les voy a negar si suena Lo bueno de esta es que tiene el encendido por pedal Así que eso se agradece Por aquí tenemos el pedal de freno de atrás que está muy bien El posaviez del conductor que es así dentado Para tener un mayor agarre Los posaviez del pasajero Que es de estos que me gusta Que se camufla súper bien Entonces muy bien por ese aspecto Tenemos el basculante que se ve muy bonito Aquí se dual pipe o doble salida Así que está bonito Otra cosa es que miren esta suspensión de esta moto Es de tres puntos Entonces no es de las que se agarra aquí en el basculante Esta se agarra aquí abajo Entonces eso está muy muy bien Y bueno esta suspensión se puede regular la parte de la simbra de acá arriba Desde allí la verdad que está un poco complicado mostrarles Pero de ahí se puede regular la simbra Hacerla más suave más dura según nuestros requerimientos Por este lado tenemos una llanta Que la medida es 110 de ancho 100 de alto O sea es 100% O sea tiene igualmente 110 de alto Y el ring es de 18 pulgadas Es una llanta con tubo Una llanta radiada Entonces está acompañada por un disco de freno de unos 230 milímetros Que está mordido por una pinza axial con dos pistones Esto la verdad que rara vez se ve que tenga dos pistones atrás Así que es un punto muy bueno a favor de la motocicleta Y de la marca como tal Así que está muy bien Aquí tenemos su basculante Que como digo está muy bonito Muy bien diseñado Tenemos este sistema de regulación Que es de un caracol Que la verdad es mucho más cómodo Que otros sistemas para regular la cadena Para tensar la cadena Así que esto se agradece siempre Un protector de cadena Su catalina y su cadena Que es paso 428 Y en esta línea esta catalina A mi me parece que esta catalina tiene unos 46 dientes Así que está en un estándar entre velocidad y torque Muy bien La verdad muy bien Aquí está su otro escape Que dice Axo Se ve bonito La verdad estos escapes si suenan Y suenan No suenan tan molesto Si suenan en medio sabroso Yo digo Posapies del otro lado del pasajero Muy bien Se esconde súper bien como digo Tenemos este protector del guardalodo O sea que no permite que brinque el lodo Hasta la suspensión Que eso se agradece Caballete lateral Posapies del conductor del otro lado Pedal de cambios Primera para abajo Y las demás para arriba Tenemos aquí el resto del motor Como digo este es un motor varillero Así que miren Aquí no hay el tensor de cadenilla Y miren este tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aletas Un motor 200 con siete aletas Porque de aquí para acá son válvulas Aquí está la llave de gasolina Ahí está cortada la gasolina Ahí está en lo normal Y aquí está en reserva Por si no lo sabían Aquí tenemos el extrangulador de la moto Ahí está extrangulada Semi-extrangulada Y así es como debe funcionar Y bueno por acá tenemos este reflector Portaplaca con metal Un pequeño guardabarro La luz de stop Que este es LED Las direccionales que son halógenas Los tubos de escape Esta parrilla Que está bastante grande Como casi 35 centímetros Así que muy grande Y bueno por aquí está el asiento Del pasajero y del conductor a la vez Porque es un asiento uniplaza Que lo que me gusta Es que esta parte es así como cuero Y aquí tienes otro recubrimiento Que es como más áspero Que evita que te resbales Por aquí tenemos sus elásticos laterales Tenemos aquí para poner el combustible Que esto es de rosca Tenemos aquí su tanque de gasolina Con esta parte que es de rosca Y este tanque creo que Si no estoy mal es de 5 litros Así que muy poca capacidad la verdad Y bueno en esta línea muchachos Esta moto tiene una autonomía Por tanque lleno Aquí si les puedo decir De 150 a 170 kilómetros Más o menos Porque el rendimiento Por litro de gasolina Es de 30 a 35 kilómetros Como máximo Y bueno debido a la compresión De su cilindro Que eso es lo que manda Se le puede poner gasolina Eco, super o extra Cualquiera le va muy bien Así que como siempre A un filtro de gasolina Se le puede poner Y nada más no hay problema Y vamos de 10 Y bueno los grips muchachos Este grip es de estos Que son duros Así que si recomiendo cambiarlos Porque miren Yo agarro el manubrio No estoy agarrando ni fuerte Normal Y vean como se me marca la mano Así que si recomiendo cambiar Si agarro duro Miren como me queda la mano Entonces si es recomendable cambiarlos El embrague Está duro Luz de hacer señales Ahí están las luces apagadas Luz de guía Y luz alta Luego aquí tenemos Luz baja Así como está Luz alta Direccional izquierda Derecha apagada Las dos Y el claxo De este lado tenemos El acelerador Que ole Esta cosa si está suave Esto si está muy muy suave Muy suavito El freno No está esponjoso Eso si agradece El corta corrientes Y el encendido Eléctrico Que lo tiene en esta parte Y bueno En cuanto a su tablero Pues muchachos Aquí está para poner la llave Le encendemos hacia la derecha Giramos la moto El manubrio Y a la izquierda Lo bloqueamos Tenemos un cuenta Revoluciones De 0 hasta 14 mil RPM Si alguien es propietario De esta moto Que me cuente Si es que llega hasta 14 mil Indicador de luz alta Indicador de marcha Indicador de neutro Y un cuenta kilómetros Que te va de 0 hasta 140 kilómetros por hora Y de 0 hasta 80 millas por hora Ahora muchachos La moto si es altita Desde el piso hasta el cárter Si tendrá sus 35 centímetros Si quiera Y desde el piso hasta el asiento Pues unos 90 95 centímetros Así que sí que está alta Así que muchachos Vamos a subirnos Ya saben que yo mido un metro 70 Así que veamos Cómo nos queda a nosotros Esta motocicleta A ver muchachos Esta es la visión Que yo tengo de la moto O sea la verdad Es que estas motos Como son delgaditas Miren Son muy fáciles de controlar Muy fáciles de maniobrar Por eso es que esta moto Está medio que destinada a cross Pero no es para cross No es para paseo ¿Por qué? Por el motor que es varillero Y ya lo que olvidé mencionar Es que este motor Tiene balanceador Así que es muy bajo De vibraciones Es muy cómodo El problema Es el tanque Que es de muy poca capacidad Que esto es de plástico Pero es muy baja de vibraciones Muy cómoda Consume poco La verdad Porque 30 a 35 kilómetros Es poco Yo diría que es un estándar Para estas motocicletas Así que como digo Esta es la visión que yo tengo La verdad Me gusta que vaya así Bien agarrada la moto Ahora La postura de manejo Está muy bien Porque como pueden apreciar Pues yo voy ahí sentadito Como si estuviera en una silla Así que está cómoda La verdad Yo creo que Para hacerse viajes Pueden hacerse un viaje Y yo siempre digo En cualquier moto Con un buen aceite Recién cambiado Pero por el tanque Si está complicado Tendrían que llevar siempre Un bote Un bidón Con más gasolina Obviamente Porque este tanque Es de 5 litros Así que esto se acaba A los 150 kilómetros Y a los 120 Ya se les va a activar Las reservas Así que Pues solo por eso Está complicado Pero por lo demás Está muy bien Ahora muchachos ¿Cuán alta me queda a mí Que yo mido un metro 70? Pues miren La verdad Que llego de puntas Que miren Mi pie derecho Está sentado de puntas Y mi pie izquierdo Igualmente de puntas Y mi rodilla Está estirada Como pueden apreciar En ambos lados Está muy estirada Así que muchachos Yo la verdad Como primera moto Si mides más de un metro 70 Recomendadísima Si mides menos de un metro 70 Pues con cuidado Al principio Porque si te puedes caer Y un raspón En moto si duele Pero yo en lo personal Estoy muy a gusto En esta moto Está suave el asiento Eso sí Suavito A pesar de que es delgado No me está incomodando Ni nada Entonces Está bien La verdad es que está bien Así que muchachos Cuéntenme ¿Qué les parece esta moto? ¿Se la comprarían? ¿No se la comprarían? ¿Y por qué? Ya saben que estoy aquí En AXO Bikes Y CF Moto Del estadio Porque aquí atrás mío Es del estadio Así que muchachos Cuéntenme ¿Se comprarían esta moto? ¿No se la comprarían? ¿Y por qué? Yo como siempre Y sin más que agregar Me despido Ya saben que soy John Parekoa Raiders Y como siempre Les mando un abrazote Un saludote Y saben lo que les recomiendo Siempre y en cada video Manténganse seguros En esta temporada Y manejen siempre Con precaución Chao 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 ¡Gracias!